Mi familia no es una isla, te preguntas ¿Quién cuida a quién? Herederos de un futuro incierto, me pregunto ¿Quién cuida a quién? Red de familias, red de esperanza, red de justicia, el mundo es nuestra casa. Red de familias, red de esperanza, red de justicia, el mundo es nuestra casa. Arriba la familia que siempre recicla, todos unidos, chicos y chicas. La igualdad puede ser real, habla el comete, a la diversidad. Aprender para mejorar, compromiso con la humanidad. Arco, iris, sostenibilidad, unicornio, solidaridad. Hoy me toca a mí, hoy te toca a ti, salir de la burbuja para ser feliz. Hoy me toca a mí, hoy te toca a ti, salir de la burbuja para ser feliz. Red de familias, red de esperanza, red de justicia, el mundo es nuestra casa. Red de familias, red de esperanza, red de justicia, el mundo es nuestra casa. Red de familias, red de esperanza, red de justicia, el mundo es nuestra casa. ¿Quién cuida a quién? Red de familias, red de esperanza, red de justicia, el mundo es nuestra casa. Vende familia, vende esperanza, vende justicia.